Y es Min con Jesús América Latina Ángeles de la Guarda intercedan por nosotros En estos 10 minutos con Jesús Como siempre pedimos una especial asistencia En este caso a la Santísima Virgen Ya que estamos recorriendo la novena a la Inmaculada Concepción de María Que nos asista, que nos ayude con su mediación Para que sepamos hacer oración con Jesús Para que podamos hablar con Jesús Que es el objetivo principal siempre estos 10 minutos Hablar con Jesús, contarle a Jesús Cuáles son nuestras preocupaciones Cuáles son nuestros anhelos Cuáles son nuestras ilusiones Que tenemos en el corazón Que nos gustaría Que no nos gustaría Que queremos sacarnos del corazón Hace poco en un ejercicio Con alumnos de la facultad Hacíamos este trabajo Al subir una montaña cada uno Tomaba una piedra Más o menos grande Más razonable Y pensaba Bueno, a ver Qué cosa quiero sacarme de encima Y después había que llevarla Hasta la cima de la montaña Y sobre esas piedras Poníamos un altar Y rezábamos la misa Habiéndonos sacados A veces un rencor Una preocupación Algo que nos genera ansiedad Miedo al futuro Miedo a las dificultades Todo eso lo decimos a Jesús Señor, ayúdame con esto Ayúdame con aquello otro Dame esto que necesito Por eso lo más importante Es hablar con Jesús Que cada uno de nosotros Pueda hablar con Jesús En estos 10 minutos de oración Se lo pedimos A la Santísima Virgen Medianera de todas las gracias En cuyo honor Estamos haciendo esta novena Le pedimos que nos asista Que nos ayude Que nos dé su Su gracia En el Evangelio del día Dice lo siguiente San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En sus sinagogas Proclamando El Evangelio del reino Y curando Toda enfermedad Y toda dolencia Al ver A la muchedumbre Se compadecía De ellos Porque estaban Extenuados Abandonados Como ovejas Que no tienen pastor Entonces Le dijo A sus discípulos La mies Es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen Por favor Al señor De la mies Para que envíe Trabajadores A su mies Llamó luego A los doce discípulos Y les dio autoridad Para expulsar Espíritus inmundos Y curar Toda enfermedad Y toda dolencia A estos doce Los envió Jesús Con estas instrucciones Vayan a las ovejas Descarriadas De Israel Vayan y proclamen Que ha llegado El reino De los cielos Curen Enfermos Resuciten Muertos Limpien Leprosos Arrojen Demonios Todo lo han recibido Gratuitamente Denlo Gratuitamente Es un evangelio Tremendamente rico En matices Porque nos habla Un montón De aspectos Del corazón De Jesucristo Por lo pronto Nos muestra Lo que Jesús hace A lo largo De toda su vida Va a curar Va a curar Enfermedades Va a expulsar Demonios Va a limpiar De la lepra A los leprosos Va a devolver La vista A los ciegos Va a resucitar Muertos Va a curar El mal Jesús Ataque al mal El mal En todas Sus formas Como ignorancia Como hambre Como enfermedad Como muerte Jesucristo Ha venido a la tierra Para vencer Al mal Para derrotar Al mal Para enseñarnos Cómo manejar Al mal Ya que El único modo De evitar el mal Completamente Es matarnos El diluvio universal Volver a empezar Sin humanos Sin libertad Es la única manera De que no haya mal En la tierra De que no haya mal En el mundo De que no haya mal En la historia Nuevamente El señor nunca Quiere ese plan El plan de eliminar La libertad humana Dios En su misericordia Ha preferido Sufrir él En su carne En su vida Esta presencia Del mal Que se va A centrar En la pasión Fundamentalmente Le vamos a hacer De todo a Dios Lo vamos a flagelar Lo vamos a coronar De espinas Lo vamos a terminar Clavando en una cruz Y matando Jesús lo que nos enseña Es cómo manejar El mal Y él lo hace En su propia vida Atacándolo En toda su forma Ya se presente Como ceguera Ya se presente Como sordomudez Como lepra Como muerte Bajo cualquier Manifestación Como ignorancia El señor se conmueve Como esas Ante esas multitudes Que andaban abatidas Como ovejas Que no tienen pastor Jesús se conmueve Ante la multitud Que llevaba tres días Siguiéndolo Y no tenía Que comer El señor se conmueve Ante cualquier Manifestación del mal En la historia Esto es lo que Nos llama a nosotros A reproducir Estos sentimientos Nos pide Jesús Que tengamos estos sentimientos Y se lo decimos ahora Señor Dame por favor Los mismos sentimientos Que vos tenés Que me conmueva Hasta las lágrimas Ante la ignorancia Ante el dolor Ante la enfermedad Ante la muerte De las personas Que se cruzan En mi camino En el camino De la vida Estos son los sentimientos Que el señor Nos pide Porque nos terminará enviando Como dice el evangelio Vayan Y hagan esto Nos lo dice súper claro Curen A los que están enfermos Den de comer al hambriento Vistan Al que está desnudo Curen A todas las personas Con las cuales se cruzan Curen sus heridas Todos tenemos heridas Muchísimas heridas Que hay que curar Pienso que Dios Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Antes de que nosotros Nos despertemos Elabora una lista De gente con la cual Nos vamos a cruzar A lo largo de ese día Concreto Del día de hoy Del día de mañana Del pasado mañana Dios ya tiene La lista hecha De todas las personas Con las cuales Nos vamos a cruzar Y cuyas serías Tenemos que cuidar Vendar Poner un poquito de aceite Al menos Tomarle la mano A esa persona Quizás moribunda Son tantas heridas En el corazón En los cuerpos En las almas De las personas Con las cuales Nos cruzamos Y algo podemos Y tenemos que hacer Dios nos pone Delante para eso Y nos envía Como nos acaba De decir el Evangelio Vayan Vayan Al mundo entero Y proclamen El Evangelio Curando Todas las enfermedades Todas las dolencias Limpien las heridas Curen las heridas De los demás El Señor nos pide Que curemos Heridas ajenas Curen a los demás Ustedes lo han recibido Gratuitamente Denlo gratuitamente Jesucristo es Enormamente claro En este aspecto Y esto Estamos viendo Estos días Que recorremos La novena A la inmaculada Concepción de María Preparando esa fiesta Tan bonita De la Virgen Esa mujer Increíble Que lo desquice A Dios Lo saca De su quicio A Dios Logra que Dios Se enamore De ella Hasta el punto De que le pide Ser su esposa Y sobre todo Ser criatura De su propio Vientre Ser engendrado Por María Que es una Una cosa Que supera A veces Nuestra capacidad De entender ¿Por qué? Porque María Ha servido Como nadie A los demás Es la persona Que mejor Y con más profundidad Ha curado Las heridas ajenas Y por eso Tiene como Esta dignidad Increíble Esta capacidad Para parecerse A Dios Dios ante María Se conmueve María debe ser Una persona Increíble Como Jesús Capaz de curar Todas las heridas Por eso Es tan significativo El primer milagro Que hace nuestra madre Que es transformar Agua en vino Para un casamiento Un milagro Que podríamos Tildar de frívolo De innecesario Poco útil Porque habría Muchos leprosos Muchos enfermos Muchos desgraciados Muchas personas Con angustias Y problemas En Caná Y sin embargo Se ocupa De algo Tremendamente Intrascendente Como es La carencia De vinos Después de unos días De boda No sabemos En qué momento De la boda Estaban No era algo Importante Necesario Podían perfectamente Prescindir De ese vino Y seguir Con los festejos Igual Sin embargo Nuestra madre Con ese milagro Es como si nos dijese Mira todo lo tuyo Me preocupa Hasta las cosas Más chiquititas Hasta ese dolor De muela Ese examen Esa receta Que no te sale Ese pequeño Problema económico O mediano Lo que sea Todo lo tuyo Es mío Todo lo tuyo Me importa Esa es nuestra madre Y está dispuesta A resolverlo Por eso Pidámosle a Jesús Por intención de María Que curemos Los problemas Las heridas De toda la gente Que nos cruzamos Cada día Te doy gracias Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que nos has comunicado En este rato de oración Te pedimos ayuda Para ponernos por obra Madre nuestra Inmaculada San José Nuestro Padre Y Señor Ángeles de la Guarda Intercedan Por nosotros